Hola y bienvenidos a mi canal Sugarcooks, soy Adela. Hoy vamos a hacer un pan de queso que le toman que es típico de Brasil y bueno es muy fácil de hacer, muy sabroso y tiene solamente unos cuantos de ingredientes y es fácil de hacer, que más se puede pedir y están deliciosos. Pues aquí tengo una poca de sal, leche, queso parmesano, mozzarella, un huevo, harina de tapioca y aceite. Pues vamos a hacerlo. Aquí tengo en esta olla, precalentando, le vamos a echar la leche y el aceite, lo mezclamos y lo vamos a dejar a que cueza. No a que cueza del todo, pero en el momento que veas la primer burbuja lo apagamos. Aquí ya tengo la primer burbuja, lo voy a echar la leche y lo voy a echar la leche y lo voy a echar la leche. apagado y ahora le añadimos la harina de tapioca, la sal y lo removemos muy bien. Bueno, pues lo he dejado reposar como cinco minutos para que se enfríe un poco y ahora le echamos el huevo, lo mezclamos bien, añadimos el queso parmesano y la mozzarella, lo removemos bien, formamos las bolas, lo ponemos en el cookie sheet aquí que le he puesto con papel de hornear y para el horno. ¡Gracias! Me han salido como doce, justo y bueno, eso es lo que quería yo. Se pueden hacer un poco más grande, más pequeña, eso ya a gusto. A mí doce, perfecto. Y ahora pues al horno precalentado, 400 Fahrenheit y lo dejamos por unos 20 minutos. Y aquí tenemos pan de queso brasileño, fenomenal, tiene una pinta buenísima. Lo voy a dejar que se enfríe por unos minutos, pero... se debe consumir cuando están calientes y es cuando mejor saben. Bueno, pues os dejo en los enlaces de los utensilios que he usado en este video abajo en la sección de descripción por si os interesa. Gracias por vuestro soporte y bueno, os veo en mi próximo video. ¡Hasta luego!